Por ahí viene la sandunga de la raza de color Cachita, cachala negra, cachona, cachi, cachón Que estos nombres también tiene caridad, soto y pinzón Ojos de almendra, la pasa, alisá y en do, bandó Peineta con brillantico sobre la oreja, una flor Arete de perla rosa, collar de rojo color Traje de gasa floreado con refaco marañón Ajustado a la cadera como carne en salchichón Que hay momentos que parece barrajarse al medio en do Y esperando este minuto los negros Ojo a visor, no pierde ni un movimiento al refaco marañón Comienza la fiesta negra, repique el viejo bongo Cachita toma aguardiente, cocteles, dice Margo Que son de aguardiente puro con azúcar y limón Pero que por darse el pisto, cocteles, dice que son Y viene un coctel y otro Cachita ya está en sazón Cachala negra se impone Cachita ya se alegró Y entre mofucu y mofucu se ha formado un vacilón Que no sabemos si bailan la rumba conga o el son O si están influenciados por ochunos por chancó Cachita ya está en sazón Que brillan como cucañas encebadas bajo el sol Ritmo que nunca se pierde, lleno de gracia y color No importa que el aguardiente al cerebro les llegó Que el negro, mientras más toma, con más ritmo, baila el son Cachita ya está en su punto Cachita ya está en sazón Cachala negra se impone a pesar del vacilón Todos están esperando Todos a su alrededor saben que ella tiene el santo que el babalau anunció Y con los ojos en blanco brinca y grita con furor La bemba roja le cuelga como pétalo pulsó Los dientes blancos se aprietan, le tiembla el cuerpo El sudor baña sus sienes y grita y llora y tiembla Y su voz se asemeja a los quejidos de una loca en reclusión Los cuerpos se contorsionan y los cantos a changó Se mezclan con los quejidos y los golpes del bongó Cachita quita los brazos, tiembla toda de emoción La masa le temblequean como flan sin sujeción La pasa se le ha parado, la flor roja se cayó Y con tanta tembladera, tanto grito y tanta acción Sucedió lo que querían los negros Más que a changó, con más ganas esperaban lo que al cabo le pasó Que en el último tembleque cuando el santo le bajó Cayó al suelo y un crujido se unió al golpe del bongó Al fin se rajó en dopante el refaco Marañón